Una vez un país en llamas, un rey suicida lo gobernaba Miserias, balas, hambre, masacre, todo era igual Donde la vida era solo un lujo, de la que se alimentaba el brujo La muerte ungía con lluvia, sangre al amanecer Una nación como cementerio, la libertad era un gran misterio Pero es que tú ya no lo recuerdas, no te tocó Porque ahora vas como el viento a cualquier parte El canto es canto y dice lo que quiere decir Los verbos vivir... ¡Gracias! ¡Gracias!